Y ahora sí, es momento de seguir disfrutando más de media tarde junto a Abraham Mateo, que nuevamente lo aplaudo. Gracias. ¿Le enseñamos a la gente nuestra forma de tomar café? Tenemos una forma muy peculiar de tomar café. Siempre, sí que tomamos café. Que la van a recordar, ¿no? Vamos a ponerlo de moda. Sería como un challenge, que vamos a pedirle a la gente del otro lado. ¿Has visto la tontería esa? Espérate, espérate. A ver, a ver. Ahí está. Venga, lo cumplí, ¿eh? Fíjate que no lo he subido todavía en internet. Espérate, ¿esto cómo sería con las dos a la B? ¿Así? No sé, con las dos a la B no sé. Para otro lado. No, con las dos a la B no sé, parezco tonto. Ahora. Ahora, ahora. Pero es como, es raro, ¿no? Es difícil, ¿no? Es como que el cerebro hace algo raro, ¿no? Es como que no se coordina bien. Toma. Este es mi mejor plano. Bueno, entre tanta gira, tanto trabajo, también uno tiene que no olvidarse la parte lúdica, ¿no? La parte de la alegría, de la broma y tomarse todo como nació. Exacto. ¿Qué tenía que ver con eso? Con jugar y disfrutar, de compartirlo, ¿no? Es que yo al final creo que esa es la clave para no acabar salado en la cabeza. Porque al final, si uno no disfruta lo que está haciendo, acaba harto y por ese lado yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque tengo la suerte de viajar con un equipo que ya son como parte de mi familia, la verdad. La verdad que sí. Gente sana. Ahora, recordando ahora en cada escenario que pisás, hay como un mar de aplausos, ¿no? Pero recordás esos primeros aplausos tal vez en tu casa, con tu familia, en el momento en el cual encontraste que les gustó, ¿no? La aceptación. Porque ese estronismo ya lo tenías, que te gustaba bailar y que tenías ganas de cantar. ¿Recordás esos primeros aplausos? Puede ser hasta en algo en el colegio, ¿no? Que te hayan invitado a cantar. Yo la primera vez así que recuerdo que me llevé mi primer aplauso, por así decirlo de alguna forma, fue seguramente en casa de mis abuelos. En casa de mis abuelos un día, que estábamos ahí seguro en Navidad, que creo que sí lo recuerdo, con 5 o 6 añitos, ahí delante de toda la familia me puse a cantar. Claro, como dicen, ¿no saben cómo canta Graham? No sé cómo canta Graham. Tienen que cantar. Ahí fue, ahí fue donde me descubrí a mí mismo, ¿no? Pero sí, la verdad, no sé qué cante, a lo mejor cante una de Dragon Ball Z, o una de Marco, no sé, algo así, una paranoia así. Una que te acordabas, que sabías. Sí, alguna sí, alguna del dibujito, seguro. Bueno, esto continúa, tenemos una invitación para la gente que está del otro lado, porque se viene el Gran Rex. Ajá, se viene el Gran Rex. El 27 de octubre, estamos aquí con el 13 Tour, por fin, con muchas ganas. Muchas ganas de que la gente pueda ir ese día a disfrutar de un show que va a ser súper completo y va a ser una terapia también para desestresarse. La gente va a salir de allí como nueva. Como nueva. Va a ser como... Pero asegurado, ¿eh? Como ir a un spa ese día. La gente va a salir contenta, relajada, bien, de fiesta, con sus colegas y con una sonrisa en la cara, que al final ese es el objetivo de mi show, que la gente se lo pase bien. Bueno, y me imagino también cambiando de momentos, ¿no? De estados. También, justo lo estaba pensando. La posibilidad de que bailen con vos, pero también de que se queden tranquilos. Pues sí. Que disfruten. Porque tú sabes que a mí las baladas me encantan, ¿no? Y es una cosa que también me identifican y no puede faltar ese momento de agarrar un piano o una guitarra y poner a la gente sensible, sensible. En otra media tarde hablamos de esas poesías, de esa escritura que también que tenés, que están guardadas todavía, ¿no? También. Que están en la nave y guardadas en un cajoncito, tal vez. Bueno, yo empecé a los 10 años componiendo canciones de reggaetón. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo tengo canciones en mi ordenador cuando yo tenía 10 años, componiendo canciones y unas paranoias que yo no inventaba. Pero eso es para escucharme con 10 años, haciendo como una serpiente, una por dentro encantada. En plan ahí, ¿sabes? Era el principito, ¿verdad? Una paranoia, o sea, flipante, flipante. O algún día, si tenemos la oportunidad, te lo pongo. Como mostrar así, las grabaciones perdidas, grabaciones encontradas. Algún día las mostraré, algún día. Bueno, brindamos por este tour, por este 13 tour, que sea por 13.000 años. Lo fantástico de tu música es que eso es lo que hace un artista eterno. Que después se lo podés ir escuchando sin importar el tiempo que haya pasado, ¿no? Gracias a ver. ¿Se acabó el amor, de verdad? ¿Se acabó el amor? No. No, porque digo... Acaba de empezar. Acaba de empezar. Acaba de empezar porque, bueno, al final todo va creciendo y cada día damos un pasito más, ¿no? Al final no se acabó el amor para nada. Acaba de empezar, señores. Esto sí es como una directiva, que lo entiendan, ¿no? Que esto es algo que acaba de empezar. Sí, exacto, exacto. Y con muchas ganas, la verdad. Con más fuerza que nunca después de 13 años. Con los pies bien en la tierra, que eso es importante. Y bien enfocado en lo mío, ¿no? Y en mi música y en dar lo mejor. Pensaba en el tema con Jennifer López, ¿no? En lo de Se acabó el amor. Pero tenemos también, de repente, el tema como hay Ricky con Agus Casanova. Hay también algunas canciones más como para que terminemos el programa, tal vez, con el video que a vos te interese, ¿no? Que guste que lo vean. Sí, que video que es que... O sea, que presente un video. Claro, de los últimos. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara, no? Bueno, gente que estáis ahí a través de la pantalla, que estáis ahí en vuestras casas, aquí le dejo con mi nuevo single, A Cámara Lenta. Espero que lo disfruten mucho. Lo hice con todo el corazón. Disfrútalo. Gracias a ti.